Ya con el sol dentro de tu signo, los astros y las señales cósmicas me hablan para ti. La carta del maestro y el arcano de la plenitud. Mira, de mayor sombra, temor, de aquellas circunstancias que tú no has sanado en tu vida. Ahora yo veo cómo sale una luz, una renovación. Hay algo especial que va a estar sucediendo para ti, signo de cáncer. Y desde allí empieza una excelente evolución. Veo crecimiento, un guía espiritual quien realmente te va a indicar el camino ante todas las cosas que están por realizar hoy. Por eso de vestirte de un color ocre y vibras con el número 19. En esas 10 señales cósmicas, los astros, aquí me hablan de una mujer que no me gusta para nada. Una mujer como cizañera, chismosa. Una mujer que puede estar allí generando cierta perturbación o problemas, especialmente alrededor de tu familia. Veo una nueva aventura, veo crecimiento dentro del punto de vista profesional, espiritual. Y viendo estas cartas del tarot con la reina de bastos, el arcano del 8 de copas, la fuerza. Hay una energía que es crucial sobre ciertas circunstancias en donde te encuentras y ya no quieres estar. Te hace falta como una nueva renovación. Veo dentro de esa carta con el 8 de copas una persona que se va a ir de tu lado. Una persona que hay que despedir con mucho amor. Hay que tener cuidado es con el dinero porque hay ciertas deudas o pagos que tendrás que colocar al día. Viendo esa carta del 4 de oros y el loco. Hay una nueva aventura, un nuevo ciclo. Empiezas como dentro de un nuevo lugar trayendo una excelente prosperidad. Qué bello que ahorita está el solsticio de verano. Está toda esta energía del sol para que puedas hacer excelentes rituales de prosperidad. ¡Gracias! ¡Gracias!